Música Amigos, les saluda a su amigo Adao Sabino Estamos aquí en el bello puerto de Acapulco En Sinfonías Sinfonías, miren nada más Que belleza Música Miren, ahí está mi amigo Tarzán Música Aquí tenemos a Juan Gabriel Música Alberto Aguilera Valadez Mejor conocido como Juan Gabriel Ese será por siempre Como las gotas de sangre de amor que circulan En nuestra sociedad Y tenemos a Juan Gabriel Y muchos artistas Conocidos a nivel mundial Música Música Aquí tenemos a nuestra modelo estrella Que se está preparando ya Para salir en el video Saluda a la cámara Sean Saludos Música ¿Cómo se siente el calorcito aquí en Acapulco? Fuerte, está Fuertecito Una michelada como te quería De maravilla Música 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 Música